Yo voy a ser de que la nación se levante Y al mismo instante que yo cante Que sea constante y bien frecuente La impresión de mi canción que es la que cuenta Ya estamos en el 2000 y lo ignora mucha gente Él te mente alerta, financia cerca Tonto, él viene pronto No es que yo sea cristiano, ni un falso profeta Quien te habla, pero todo lo que está pasando en el mundo Lo dice la palabra, los homosexuales Podrán pertenecer a las fuerzas armadas Sigo, también podrán adoptar hijos Y en lo femenino que es cosa de hablar En este tiempo la mujer se convierte en la cabeza del hogar Eso de las siete plagas Eso se está viendo, era bulliendo A lo del comunismo, donde el dinero Tiene que ser repartido en partes iguales Para que todo el mundo tenga las mismas facilidades El universo controlado por judíos La cual me preocupa porque no creen en el Dios tuyo ni mío Lo que se espera en el milenio 2000 Nadie lo sabe, pero algo es Hay que esperar a la ver, no es meterte miedo Sino que es letra en la cual no miento Quien respeta los mantenimientos Nadie es perfecto, de esto se trata Y no voy con intención de darte lata Tempo ataca y se destaca Mi cuenta me da lo que voy creciendo El tiempo vuela Y como estamos viviendo Decía mi abuela, doña Margarita Su miedo salió castrante La bendición, llora parante A veces veo víctimas Que no tienen que ver nada No se pueden controlar Dicen las estadísticas Muertos en aumento Las cárceles sobrepobladas Y como es la profecía Las iglesias están vacías A veces veo víctimas Que no tienen que ver nada No se pueden controlar Dicen las estadísticas Muertos en aumento Las cárceles sobrepobladas Y como es la profecía Las iglesias están vacías Algún día Y va a ser pronto La santa letra dice Que sonarán trompetas Veo personas inquietas Aterrorizadas, desorientadas Que no sabrán qué hacer cuando llegue la hora Una imagen fake De la cual muchos no tendrán escape El 666 Que será pa' ser como el rey Y insisto Que sea la verdad Lo del anticristo Muchas cosas yo he visto Así que anda listo Y me resisto Ante la posible aparición De lo antes mencionado En la canción En la cuerpón de oración Que no suceda Soy el que revela La verdad De la mentira Y la bebida Del Dios de los cielos Estén en pena A veces veo víctimas Que no tienen que ver nada No se pueden controlar Dicen las estadísticas Muertos en aumento La cárcel es sobrepoblada Y como es la profecía Las iglesias están vacías La situación de la nación Es la profecía Pues Tempo Está activo Ella ha vivido Veinte años Y quién sabe Si llegue a dos veintiún Y seré seguro Alguna de ustedes Que ha perdido un amigo Es duro Son tanto Los que mueren Que es imposible Para decir Si el próximo puede ser uno Ya Tempo Dice lo cierto Alécto No se duerme Mantenga sus dos ojos abiertos Y claro está Y lo dicen las palabras Tú adorarás imágenes Ni a falsos profetas La única verdad De la verdad Es que viene Mi Dios Que me dio el don Es el otro Señor Que lo dice Tempo De la verdad Sí Que me dio el don De la verdad Dice lo cierto